La actividad digital y social de nuestros atletas también tiene espacio en Coldeportes. Hoy iniciamos con la gimnasta rítmica Lina Duzán, que estuvo representando a Colombia en la Copa Mundo de esta disciplina en Guadalajara, México, del 2 al 4 de junio. La atleta subió a su cuenta de Instagram Lina-Duzán15 esta fotografía con el siguiente texto. Muchas gracias a todos por su gran apoyo, leí todos sus mensajes de aliento y me siento muy feliz por el trabajo realizado en esta primera competencia del año. No fueron los resultados esperados, pero hay que seguir adelante trabajando. Lina, sabemos que lo diste todo y que ya vendrán mejores tiempos. Un abrazo. ¿Se han puesto a pensar que siempre está amaneciendo en alguna parte del mundo? Eso quiere decir que siempre hay esperanza en todas partes. Con este mensaje el biciclosista Carlos Mario Quendo subió esta hermosa imagen a su cuenta de Instagram, donde se lo ve de espaldas y con el amanecer de frente. La publicación del medallista de bronce Londres 2012 ya cuenta con 300 me gusta y es una invitación a seguir creyendo. Gracias, Oquendo, por esta importante enseñanza. Pasemos al mundo del voleibol playa con Claudia Galindo y Andrea Galindo, quienes subieron a su cuenta de Twitter este video donde se les ve en pleno entrenamiento. El trino está acompañado así. Un poco de defensa y ataque con balón despegado de la red. Numeral cada día más fuertes. Lo mejor para ustedes en las próximas competencias, hermanas Galindo. Estamos seguros que lo dejarán todo en la arena. Los dejo con las mejores imágenes del quinto curso nacional de actividad física dirigida musicalizada que se realizó la semana pasada en el municipio de Restrepo, en el Meta, organizado por el Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física y en el cual participaron 350 monitores y gestores del equipo Colombia de hábitos y estilos de vida saludable. Gracias a todos por asumir con responsabilidad y amor las cinco jornadas de capacitaciones y así transformar vidas. Nuestra cita es el próximo domingo con toda la información de lo que pasa en las redes sociales. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Coldeportes. ¡Suscríbete al canal!